Si algo nos enseñó el confinamiento producto de la pandemia es que la naturaleza siempre buscará reclamar los terrenos que la civilización y la urbanización le han quitado desde hace siglos. La vida siempre encuentra un camino y como ejemplo de ello tenemos a los lugares abandonados que algún día estuvieron rebosantes de vida humana y que hoy parecen una postal de cómo lucir un mundo sin personas. ¿Quieres echar un vistazo a cómo lucirá nuestro planeta una vez que ya no estemos? Quédate al final del video. Antes de empezar recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de nuestros contenidos. El faro de Rupture Noob Esta estructura construida en una playa danesa pareciera sacada de una película post apocalíptica al estilo de Mad Max o el planeta de los simios. El faro que alguna vez sirvió para guiar a buen puerto a las embarcaciones pesqueras y comerciantes hoy parece casi completamente sepultado por la arena. De acuerdo con estimaciones el faro se sepulta cada vez más en función de metro y medio anualmente desde que se abandonó en 2002. Este es un caso en el que vemos como expresiones como las arenas del tiempo cobran vida de manera literal. Y aunque sea por un breve instante tenemos una estampa de cómo podría lucir la tierra después de un evento apocalíptico o cuando tengamos o decidamos abandonarla para siempre. Fábrica de gases letales En la pequeña isla de Okunoshima en Japón se llevaron a cabo actos atroces. Durante la segunda guerra mundial esta isla albergó una fábrica cuya función era producir gases mortales, los cuales serían usados como armas químicas en contra de los enemigos del imperio del sol naciente. Cabe señalar que esta fábrica estaba ubicada dentro de la perfectura de Hiroshima. Área que sería marcada como objetivo de una de las únicas dos bombas nucleares detonadas en tiempos de guerra. La fábrica fue abandonada una vez que Japón depuso armas y los conejos que habitaban el complejo fueron liberados. Como sucede en estos casos, los conejos libres de depredadores naturales tomaron el control de la isla y se reprodujeron en grandes cantidades. Ahora lo que fue una fábrica de muerte es un lugar rebosante de vida. Tanto de las plantas que se adueñaron de la isla como las colonias de conejos, descendientes de estos primeros ejemplares que fueron traídos para experimentar sobre ellos. Atlantis En la Ciudad de México existió un parque acuático llamado Atlantis. Este parque de diversiones contaba con la presencia de fauna marina entrenada que era utilizada para los espectáculos acuáticos. Muchos animales siguieron viviendo dentro del parque y aunque algunos fueron reubicados, la mayoría falleció ahí dentro. Veinte años después del cierre, el lugar por fin ha sido recuperado para dar paso a la construcción de un parque ecológico, pero a la fecha sigue luciendo así, como si la naturaleza quisiera imponerse a toda costa. New World Shopping Mall Un centro comercial suele ser considerado como uno de los edificios emblema del consumismo y del capitalismo depredador que tanto daño le han hecho al medio ambiente. Es por eso que quizás las imágenes del New World Shopping Mall en Bangkok, Tailandia, sean tan poderosas de ver. El edificio que antes albergaba docenas de comercios fue cerrado en 1997 y dos años después sufrió de una inundación. Debido a esto se originó una plaga de mosquitos y para combatirlos, los locales decidieron introducir una colonia de tilapias, un tipo de pez comestible. Las tilapias se adueñaron del lugar y se reprodujeron con éxito. Ahora el edificio abandonado no solo es hogar de estos peces, sino de la vegetación que lenta pero segura se ha abierto paso entre los locales y las escaleras del centro comercial. Una escena digna de una película o de un juego de video. ¿Conoces otros ejemplos de edificios o pueblos abandonados que la naturaleza quiso reclamar? Déjanos sus comentarios y no olvides seguirnos en redes sociales. Dale like y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias!